...Llega Cristian Castillo y Colón le está ganando Unión por 1 a 0. Y van 16 minutos del primer tiempo. Y qué bien define, ¿eh? Acomoda con el pecho, no la deja picar y de aire la acomoda con derecho. Estamos viviendo el segundo tiempo. Otra posibilidad para Colón fuerte es... ...el segundo tiempo el encuentro entre Besombe y Pereira. Y Besombe que pone el partido 1 a 1. Que bien le pega tomando el rebote. Y pone la pelota al lado del palo izquierdo del arco. Tiempo cumplido. Luego de la devolución a Goglia. Sobre la hora le da el triunfo a Colón frente a Unión por 2 a 1. Después del rebote la engancha, tira hacia el arco. Miren dónde la pone.